Hola, buenas noches. Arrancamos directo por el tiempo, que es corto. Bueno, como anticipamos vamos a hablar un poquito de los beneficios de la ley 27.541 o también llamada ley de solidaridad social y reactivación productiva, que incluye varios beneficios para pymes de índole impositiva, ¿no? El primero y la puerta de entrada y el plato principal de este tema es la moratoria, que todo el mundo ya está hablando y está en los medios y en los diarios, ¿no? Una moratoria amplia con donación de multas, quitas de intereses y plazos de pagos muy extensos. Después, por esta parte, vamos a conversar un poco de algunos beneficios en el sistema de las contribuciones patronales, especialmente para empresas que están en el ámbito de comercio y servicios. Y por último, un pequeño detalle en relación al impuesto a los débitos y créditos bancarios y un descuento en alícuota para micro y pequeñas. Bueno, vamos a arrancar un poquito con lo que es la moratoria y me gustaría introducir una pregunta como para meterles en tema, moratoria sí o moratoria no, ¿no? Hay gente que no está contenta con las moratorias. ¿Por qué? Porque hizo el esfuerzo, pagó, se puso al día y a pesar de la crisis y de las dificultades pagó los impuestos. Es el primer comentario que por ahí recibo de alguna señora, ¿no? Por otra parte, es cierto que hay una necesidad grande de regularizar a las pymes, con ventas cayendo, tasas de interés por las nubes y además una tasa de las FIP que se ancló al Banco Nación hizo que este efecto bola de nieve los lleve a necesitar algún tipo de ayuda, oxígeno, para salir adelante con la moratoria. En este caso, parece oportuno. Ahora estamos todos esperando los beneficios para los que cumplieron. Que en principio, yo diría, van a venir porque lo que se está hablando es ahora líneas de crédito subsidiadas, se está hablando de tasas preferenciales para descuentos de cheques en el sistema financiero, así que cuestión de esperar y ojalá que lleguen los beneficios de otra índole para los que cumplieron y se pusieron al día. Bueno, yendo un poquito a lo que es específicamente la moratoria y qué deudas podemos incluir. Vamos al grano. Podemos incluir todas las obligaciones impositivas, aduaneras de la seguridad social y del régimen de autónomos vencidas al 30 de noviembre de 2019, así como también aquellos intereses que no resulten condonados y las multas que están firmes y por eso no sean condonadas. Acá es muy interesante tener en cuenta que se puede incluir la refinanciación de planes de pago vigentes, ¿por qué es interesante esto? Porque al tener quita de intereses, parcial en algunos casos y total en otras, es muy importante evaluar que financieramente probablemente nos convenga acceder a la moratoria, utilizar la moratoria para refinanciar planes vigentes. Y en relación con planes caducos, obviamente también se puede incluir y por supuesto es conveniente. ¿Quiénes pueden ser los beneficiados con la moratoria y con los demás beneficios? Todos los oficios, todas las pymes. Tengan en cuenta que una pyme no solamente es una sociedad. Una pyme puede ser una persona física, un monotributista, un profesional independiente, un comerciante, es decir, y no tiene que tener empleados. Así que cualquier persona que está arrancando con un emprendimiento es bueno que tramite su certificado. Y vale la pena aclarar que tampoco deben tener resquemores en el sentido de decir van a estar bajo la lupa o van a estar más fiscalizados. No, no parece que esa sea la intención. Lo que se quiere es justamente tirar un azón, un salvataje y ayudar a las empresas primero con estos beneficios, después con otros. Así que en ese sentido tramiten el certificado que no los va a exponer fiscalmente. Un poquito ya hablamos de las deudas, así que voy a avanzar y les voy a contar cuáles son los beneficios. Los beneficios tienen que ver con las condonaciones de multas por infracciones a los deberes formales, multas por falta de presentación, presentación tardía, y también por infracción a los deberes materiales, es decir, omisión de impuestos, siempre y cuando no estén firmes y se haya regularizado la obligación. Y acá hay de lo más interesante, ¿qué intereses se condonan? El autónomo es el 100%, así que los que tienen deuda autónoma aprovechen porque es una oportunidad única para ponerse al día. Hoy mismo ingresé a un contribuyente en un plan que debía un millón de pesos para jubilarse y terminó pagando 100.000 pesos. Así que para que se den una idea de los beneficios cuando la deuda es antigua realmente conviene, ¿no? Por las tasas. En las restantes obligaciones, o sea, impuestos nacionales, provinciales, contribuciones patronales y demás, tenemos quita de intereses, pero en este caso la quita es un porcentaje en la medida en que esos intereses exceden el capital. Para dar un ejemplo, deudas más recientes, 2018-2019, todo el interés que exceda al 10% del capital adeudado se condona. Y cuando nos vamos para atrás es menos la condonación, pero en definitiva en todos los casos tiene condonación. Así que es conveniente. ¿Qué otras formas podemos utilizar para hacer a los beneficios de que no sea a través del plan? Es muy interesante esto, ¿no? Cuando el pago de contados tienen un descuento del 15% sobre la deuda consolidada. Entonces hay que evaluar esto porque por ahí conviene hacer la cancelación de contados si el monto no nos estresa financieramente mucho. También se puede utilizar saldo de libre disponibilidad que esté exteriorizado al 30 de noviembre de 2019. O las acreditaciones y devoluciones que tienen los exportadores también se pueden utilizar contra estas obligaciones. Así que tenemos tres vías. La moratoria, el pago contado y tenemos los saldos de libre disponibilidad. Yendo específicamente ahora a las condiciones del plan. Vamos a hablar un poquito de las cuotas, de la tasa y de cómo podemos hacer para adherir. Fundamental tener tramitado el certificado MIPIME. ¿Se puede adherir condicional? Sí. Pero al 30 de abril del 2020 tiene que estar el certificado otorgado y aprobado. Porque si no se cae el plan y se caen los beneficios. Entonces podemos entrar tempranamente con un certificado en trámite, pero no podemos gozar permanentemente del beneficio si no nos lo otorgan. Podemos entrar desde ya, desde ayer, que está la moratoria disponible, hasta el 30 de abril. O sea que hay una fecha tope. Y las cuotas son, para la mayoría de las obligaciones tributarias, 120. O sea, 10 años. Y para lo que es específicamente retenciones, percepciones y aportes de la seguridad social, son 60 meses. O sea, tenemos 5 años. Con la tasa, atención, porque hay tasa Butler a partir de enero 2021, pero hasta esa fecha tenemos tasa fija, tasa del 3%. Así que también ahí se puede hacer alguna proyección financiera y ver si se puede pagar anticipadamente el plan, que está disponible hasta la segunda cuota. Y si no, cancelar directamente con la tasa fija a enero 2021. Bueno, eso en cuanto a las condiciones del plan, como les decía, conviene apurarse porque los que entran en febrero y marzo tienen beneficios. Y esos beneficios son que tienen las 120 meses y además tienen una cuota, que es la primera cuota del plan que vence con periodo de gracia en julio recién. Con lo cual, aprovechan estos dos beneficios. Si entran en abril, van a entrar ya con 90 cuotas y la primera cuota va a ser en mayo, la moratoria. Así que es momento de apurarse o acogerse condicional. Y finalmente, quería hablar un poco del esquema de las contribuciones patronales. ¿Cómo queda hoy ese tema? Porque hubieron cambios, idas y vueltas, ¿no? Hoy el esquema queda así. Comercio y servicios paga al 20,4. Y el resto de los sectores pagan al 18%. Pero si sos PYME, tenés una puerta de entrada al 18%, que es a través del certificado tramitado. Así que atención ahí porque tenés un beneficio que es permanente y es en el costo laboral, ¿no? Y además, si sos PYME y tenés hasta 25 empleados, tenés una deducción de 10.000 pesos sobre el total de la base imponible para las contribuciones patronales. O sea que agrega un beneficio para las empresas más chiquitas. Lo cual ahí es medio dudoso de cómo incentiva el empleo esa deducción, ¿no? Porque me voy a querer quedar debajo de los 25 empleados para no perder ese beneficio. Pero bueno, eso está planteado así. Después, en relación con el uso de los puntos porcentuales de las contribuciones patronales para el crédito fiscal, eso se restituye y va a seguir vigente. Lo cual favorece un poco a las economías regionales. Así que ahí, bueno, una buena para la ley. Y finalmente, con la extracción de efectivo, esta ley para la extracción de efectivo de todas las empresas en general le aplica una alícuota del 1,2% en el impuesto al cheque. O sea, duplica la alícuota del impuesto al cheque. Pero atención, porque si sos PYME y tenés el certificado tramitado, se mantiene la alícuota del 0,6. Pero esto es solo para las micro y pequeñas empresas. Así que, bueno, gracias. Gracias.